...pasar esta capacitación porque el próximo año, al momento de sacar su tarjeta de circulación, tiene que haber pasado, ¿cómo te puedo decir?, su capacitación. Ahora, la capacitación consiste en el conductor, cómo conducir, atender al usuario, todas esas cosas. Y también, por ejemplo, para aquellos mototaxistas que no pueden entrar virtual, pueden ir a las oficinas de transporte y le van a dar un balotario de preguntas. Algunos, por ejemplo, que están trabajando en la empresa, en la fábrica, no pueden entrar en las tardes, pero se acercan al área de transporte, piden un balotario de preguntas, lo resuelven, al día siguiente tienen 48 horas para que entregan ese balotario de preguntas y ahí, a los dos o tres días, le dan la respuesta. Si el señor, por ejemplo, si el señor tiene menos de 10, es como si no hubiera asistido a una capacitación. Pero si tiene de 11 para arriba, es como si hubiera asistido a la capacitación. Es como un examen. ¿Estas capacitaciones que se vienen realizando virtualmente, ¿ha tenido algún éxito hasta el momento, señor? Bueno, mire, desde que soy directivo, le veo que sí, algunos, como te puedo decir, no todos, no, pero algunos sí saben conducir perfectamente como es, no, pero también creo que ahí también hay mototaxistas que son un poquito imprudentes, mercadeados, no, pero veo que sí, sí tiene éxitos ahí. También el año pasado han llegado algo de 400 mototaxistas que han entrado a capacitación. Últimamente hemos visto a los, casi a todos los mototaxistas que se han descuidado en esto, de los, del cuidado, de bioseguridad, todo, todo, de los protocolos. ¿Ustedes continúan con ese...? Amigo, Kike, buena pregunta, sí, mire, ahorita, como le puedo decir, primeramente, gracias a Dios, ¿no?, por el motivo de que ya ahorita la pandemia está bajando un poco, Dios quiera que continúe así, ¿no? Y soy franco y sincero como directivo, he observado de que el 80% de mototaxistas ya no están a, este, ¿cómo te puedo decir?, a lo que manda la ordenanza, la 001 del mes de junio, como se llama la ordenanza, ya para que el conductor trabaje, trabaje libremente y con todos sus protocolos, ¿no? Pero ahorita veo que ya no hay, no hay divisiones, algunos no usan su, su alcohol, algunos hasta sin mascarilla, por eso yo también invoco a los, a los compañeros mototaxistas que, no bajen la guardia, ¿no?, para adelante, ¿no?, como, mire, yo, como te digo, este, yo mensualmente hago una reunión, la verdad que no, algunos casi no, pero yo siempre los aconsejo a los señores, por ejemplo, cada vez que viene una motota y se inscribe, yo les aconsejo, ¿qué es lo que deben hacer?, ya tienen que entrar con sus mascarillas, con sus divisiones, el número de placa atrás, el número de tablero atrás, todo lo que manda la ordenanza, ya eso como directivo me compete decirle al socio, ¿no?, ya otra cosa que el socio ya no lo cumpla, será sancionado este amigo. Como presidente, también está cumpliendo alguna regla, ¿cierto?, pero también usted tiene que entregar algo a sus asociados, en cuanto también a, de repente, a alcohol, a los otros. Bueno, claro, sí, este, en el día del padre, este, regalemos alcohol, hice una pequeña rifa también ahí para los socios, ya una rifa así momentiana, porque motivo de la, uno quería que la gente se montone, ¿no?, y también, este, hemos regalado este alcohol, pero para los socios de mi asociación nada más, de mi asociación nada más, pues sí. ¿Algo más que te hable? Bueno, este, ya que tocamos el tema del protocolo, amigo Quique, más bien, este, a los compañeros mototaxistas, ¿no?, de diferentes asociaciones, me ha llegado una oferta, ya, este, por la compra de, por la compra de un Afocat, el Afocat está a 130 de nuevos soles, es Afocat Nuevo Horizonte, el que te cubre toda la provincia de Ascope, ya por la compra de un Afocat, estoy, este, estamos exigeando esta botellita con su alcohol y su colgador, ya es por la compra, por la compra del, del, del Afocat, usted compra, por ejemplo, amigo Mototaxista, compra su Afocat, que cuesta 130 de nuevos soles, y automáticamente le entrego, con su pomito y su colgador, así como la vez pasada, que también regalemos, también, este, mascarilla, también regalemos mascarilla, ahorita, otra promoción, que es, este, del alcoholcito, que debe usar usted a diario, este, este, esta botella de alcohol en su pecho.